Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río A mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente Un hoyo profundo abriré en una montaña lejana Para enterrar las noches, las mañanas Que entre tus brazos pase mi corazón Y yo nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río A mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río A mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río